Por eso yo te decía, bromeando, antes de entrar a esta mesa de investigación contra líneas sin censura TV, anda desatado a los demonios, pero con justa razón, está en juego la presidencia de la república. Eso es lo que está en juego, no la competencia con la oposición, bien lo dices, porque el que sea el la o el elegido para la coordinación de la continuidad de la cuarta transformación, es el próximo presidente o presidenta de este país. Al que le entregará el bastón de mando, dice Andrés Manuel López Obrador. Exactamente, ese prácticamente ya está en ruta de ser presidente o presidente del país. De ahí la importancia que hubo una verdadera disputa, acusaciones, señalamientos graves, sin pruebas, Vicente, sin pruebas. Es el delicado y hay que decirlo, fue Marcelo Ebrard el que hizo estas acusaciones. ¿Dónde están las pruebas? Todo lo que dijo. Y hubo quejas, bueno, 80 diputados iban a presentar una queja ante el Tribunal Electoral. Ayer transmitimos la conferencia de prensa de Morena con Mario Delgado y con Alfonso Durazo, que dicen, pues Marcelo presentó lo que iba a presentar, pero no procedió, no había. Mira, no hubo elementos. Era más el discurso mediático, que además los medios estaban encantados con esas, fueron notas de ocho columnas, de primeras planas, para tratar de bajar a los otros contendientes. Pero además, muy grotesco, mira. Marcelo dice, somos o Claudia o yo, descalificando a los otros cuatro aspirantes, que es una falta de respeto, cuando todavía no se han dado las encuestas. Es decir, reconoce las encuestas de los medios y de empresas privadas para decir que son solamente él o Claudia los que están liderando esas encuestas. Pero desconoce las encuestas cuando estas dicen, Claudia está 10 puntos arriba de ti. ¿Cómo? ¿Cómo puedes aceptar una, las encuestas para una cosa y la descalificas para otra, no? Fíjate que va a ser muy interesante, Miguel, salvo que tú digas otra cosa, que de las cosas que nos dejará este proceso interno, será el análisis del papel de las encuestadoras, de las encuestas que se publican, dependiendo en dónde se publiquen, la intencionalidad, los tiempos. Eso para mí es fascinante, va a ser muy interesante. Porque habrá que exhibirlos. Además, Vicente, encuestadoras fallaron, pero porque entonces significa que están siendo, están sirviendo a los intereses de quien les paga las encuestas. Entonces, es algo ilegal, es algo que no debe de ser. Como ya pasó, el presidente lo ha señalado también en su conferencia matutina y ha señalado hasta las encuestas. Entonces, las encuestadoras les meten presión a las empresas privadas que están haciendo encuestas para que o hacen bien su trabajo o van a ser señaladas.